Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que Cineguilla ha perdido bastante ya que Huayco, del Río Seco, arrasó con 300 casas y dejó 2.500 damnificados. La gente está llorando porque casi lo ha perdido todo. Entonces lo muy durísimo nos fuimos por la ropa que teníamos, nos fuimos en frente y todos, señor, no sabemos qué hacer. Esta es la realidad de miles de pobladores en Cineguilla, la activación de la quebrada del Río Seco, arrasó con todo a su paso. Las cosas que están en la tienda ya no sirven las cosas. Ya no sabemos cómo se están. No hemos podido sacar nada, nada de la casa. Puesto a cortar la luz. Agua. No tenemos el cilindro que está como la tapa de él. Al menos 2.500 personas resultaron afectadas tras el desborde del Río Seco. Una avalancha de lodo y piedra sorprendió a la tarde de este martes a todos los pobladores. Perdieron muebles, electrodomésticos y alimentos. Sus casas quedaron prácticamente inhabitables y temen que las lluvias vuelvan a activar esta quebrada. Piden apoyo a las autoridades, pues no cuentan con servicios de luz ni agua. Cientos de afectados se alojaron en un albergue ubicado en la Plaza de Armas. Ayer llegué acá a las 10 de la noche. Donde yo estoy se me tira el agua totalmente. Hoy día y mañana fueron mis hijos menores. No se puede sacar nada. Es más, se han quedado mis perritos. Hasta el lugar de la emergencia llegó la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, quien estuvo acompañada de un contingente del ejército peruano para apoyar a los habitantes con las labores de limpieza. Urtiaga recorrió la zona afectada y resaltó que no existen afectaciones en el patrimonio cultural en el que se encuentra este distrito. Ayer en Cineguilla, Cantagallo y Santa Eulalia, el Ministerio de Cultura invoca a los ciudadanos a sumarse a una campaña solidaria a favor de las personas afectadas. En estos momentos se necesita agua, alimentos no perecibles y ropa para adultos, niñas y niños. Todos aquellos que deseen dejar sus donativos pueden acercarse a la puerta 4 de la sede principal del Ministerio, a la altura del cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación en San Borja, en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Contamos contigo si realmente tienes cosas que donar. No rotas, por supuesto, pero sí algo que donar, por favor, hazlo. Bueno amigos, si tienen esa muy buena voluntad de apoyar a estas personas que han caído en desgracia, ya saben que el Ministerio de Cultura está recolectando ayuda para llevar a las familias damnificadas. Danos tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Kama.